Y así comenzó mi cumpleaños en el 2023 Como es mi cumpleaños y yo voy a recibir mucho, también así mismo yo voy a dar Siga viendo ¡Suscríbete! El boltero está reservado, está parqueado para disfrutar de una buena comida ¿Qué es lo que hay mientras voy? En esta casa nos han conocido como el Tigre de Miami Quiero dar las gracias a todos ustedes que me felicitaron hoy en mi cumpleaños Gracias por el amor y el apoyo que me dan en mis videos, en mis redes, en mi vida personal Estamos aquí en un lugar nuevo, aquí en Miami Vamos a ver si después que comamos vamos para el mar, para la playa Gracias por los deseos de 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 mi Nos vemos y a lo que llega la comida vamos a tirar unas fotos Y ahora vamos a comer, vamos a comenzar con los traguitos Cinco minutos después Y yo creo que aquí ya estoy bocacho Y para que se me quite la bachera Vamos a comer unos camarones de coco 1, 2, 3 Happy birthday to you Happy birthday to you This is Miami 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 Hey what's up guys, boy D Stiles, el tigre de Miami Eh, les quiero felicitar a todo el mundo que me escribió A mi mensaje, me dio likes, me repartió a mi video Eh, gracias por Estar ahí siempre, viendo mi video, soportándome, supporting me Este, espero que les guste el video que les hice de cumpleaños Como fue mi día hoy Y, hasta luego, felicidades, los quiero Listado baby, tigre de Miami Si This is the place Te ha discouraged ¿Qué, qué, 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 qué , qué, 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 qué? I tigre de Miami Espera, te faltamos una sh shush Mi, 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 mía би ¿Qué es lo que? Sentir el video de la música Uno de estos días En el bote, en el yate Mi, Emily Que lo que? Gracias por el amor. Feliz cumpleaños a mí.